Hola mis hermanos y amigos en Cristo Jesús, bienvenidos todos ustedes una vez más a este su espacio, su programa de miradas de fe. Yo feliz de estar de nuevo reencontrándonos con todos ustedes, saludando a todos aquellos que se conectan, gracias de verdad por la fidelidad. También saludamos a nuestro reverendo padre Alexander Baez y nuestra compañera Evelyn Bernal. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Yo feliz porque próximamente ya vamos a celebrar lo que es el Pentecostés. Así es, está terminando ya el tiempo de Pascua y culmina justamente con esta fiesta grandiosa de Pentecostés, esta fiesta del Espíritu Santo. Evelyn, ¿cómo te ha ido? Estamos bien, por gracia de Dios, padre, reencontrándonos una vez más aquí con ustedes y todos los televidentes en su casa. Así también, de igual manera, trabajando y haciendo todos los preparativos para esta gran fiesta de Pentecostés. Así es, y aprovechamos también la ocasión para saludar a todos nuestros seguidores que se conectan a través de Inmaculada TV y a todas nuestras respectivas parroquias fieles que están siempre ahí conectando y llevando a cabo este programa para todas, para su crecimiento personal y anotando como siempre todas las cosas relevantes que hablamos nosotros aquí. Gracias de verdad por estar con nosotros. Pero antes de continuar, vamos a que el Padre haga una bendición especial y luego el resumen, como de costumbre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos, Señor. Te bendecimos por el tiempo que nos regalas, este tiempo de Pascua. Te pedimos que este tiempo nos conceda la gracia de permanecer siempre fieles a ti, de desear la vida eterna junto a ti, con los santos y los ángeles. Te pedimos que esta fiesta de Pentecostés que vamos a celebrar sea también para nosotros un gozo, una alegría desbordante, que el Espíritu Santo en nosotros pueda ayudarnos a ver que tú eres nuestro Padre, que Él nos recuerde todas las cosas, que Él nos enseñe también a llevar una vida cristiana. Que este programa sea de provecho para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora sí, podemos hacer el resumen. Vamos con el resumen. Bien, la semana pasada estuvimos concluyendo el tema acerca del sacramento del matrimonio. Decíamos que el matrimonio es la unión del hombre y la mujer, que para que se dé el matrimonio debe ser un hombre y una mujer, que dos iguales no se complementan, se complementan dos distintos, porque uno aporta lo que al otro le falta. Por eso el hombre y la mujer se complementan y los dos hacen esta imagen de Dios, el ser humano. La imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó. Cuando nosotros nos referimos al término hombre, nos referimos a la humanidad. Ya cuando estamos hablando de la sexualidad, hablamos del hombre varón. Entonces, en este caso, varón y hembra. Pero cuando se dice hombre en general, porque ahora tenemos esta disyuntiva, esta problemática que se quiere presentar, de que al decir hombre se está excluyendo al género femenino. Y en nuestro lenguaje, si nosotros buscamos, investigamos, la Real Academia de la Lengua Española dice que el término hombre es la referencia a el ser humano. Exacto. Pero se toma generalmente para designar al varón. Pero eso del lenguaje inclusivo que ahora nos quieren... Nosotros. Exactamente. Ya no se puede decir nosotros ni nosotras, sino nosotres. Entonces, es una cosa realmente que no tiene pie ni cabeza. De hecho, decíamos que en Chile ahora se le llama a la mujer. Han abogado para esto. Porque como existe también la mujer que es un hombre que se ha hecho unas cirugías, el famoso trans, ahora tampoco es mujer. ¿Por qué? Porque entonces la mujer que nació femenina no puede igualarse a la que se hizo mujer, o sea, al hombre que se cambió de género. Entonces, están hablando ya de persona menstruante para referirse a la que nació siendo femenina. Se me ocurre, padre. Y la que ya no ve la menstruación... La que ya no menstrua, entonces no puede ser llamada mujer. Ese es otro caso que hay que ver. Ay, padre de la gloria. O sea, y todo esto por introducir toda esta ideología de género y todas estas cuestiones que hoy quieren, de hecho, es el objetivo prácticamente, destruir la familia, lo que Dios ha creado. Yo decía la semana pasada que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso porque comieron del árbol, de la ciencia, del bien y del mal. Y dice que cuando Dios los expulsó del paraíso, puso un ángel con una espada para que no vuelvan a entrar porque dice, no sea que ahora toquen también el árbol de la vida. Entonces, queremos tocar el árbol de la vida. Quitar a Dios, que es el Señor, dador de vida, su Espíritu Santo, para colocarse el hombre. Porque el hombre es el que quiere decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal, cómo deben ser las cosas. Entonces, para eso hay que sacar a Dios de la vida de las personas. Y todo esto está metido en esto que llamamos, o se llama generalmente, el nuevo orden mundial. Un mundo donde no existe Dios. Uno pensaba que eso era un mito, padre, que eso no iba a llegar. No es un mito, no es un mito. Y todo lo que vemos que es contrario a la familia, dígase el divorcio, decíamos que el hombre y la mujer, según el libro de Génesis, lo citará también Jesús, dice, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por eso lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Hoy vemos cómo muchos se casan por algún interés, se casan con separación de bienes, se casan mientras nos vaya bien, estamos juntos. Si no nos va bien, entonces culminamos esto con el divorcio. Y decíamos que en un momento también a Jesucristo le presentaron esta problemática. Entonces, no puede el hombre despedir a su mujer porque Moisés permitió dar el acta de repudio. Sin embargo, dice Jesús, en el principio no fue así. Dios lo permitió, ¿por qué? Por la dureza de sus corazones. Por eso Moisés permitió el acta de repudio. Pero al principio, dice Jesús, Dios lo creó para que se unan para toda la vida. Por eso son otras de las cosas que atentan contra la vida matrimonial. Ese famoso divorcio o el divorcio exprés, que en poco tiempo hacen el papeleo y ya estás divorciado y no pasa nada. Sin pensar muchas veces en la consecuencia que tiene también sobre los hijos. También está el tema del llamado feminismo, donde la mujer defiende los mismos derechos del hombre. Pero en una idea no cristiana, porque realmente Jesucristo ha dado a la mujer una dignidad. Por eso veíamos anteriormente cómo Cristo escoge a una mujer a quien primero se le revela resucitado, María Magdalena. Las mujeres fueron importantes también en el ministerio de Jesús, como le siguieron incluso hasta el Calvario. Las mujeres que ponían sus bienes también al servicio de la evangelización. O sea, Cristo dignifica a la mujer. Sin embargo, hoy nos quieren vender que el cristianismo es machista. Que si tú eres cristiano, entonces tienes una mentalidad machista. Donde la mujer tiene que estar por debajo del hombre. Decía San Pablo, las mujeres sometanse a sus maridos en todo, como al Señor. Pero también dice, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y si un hombre ama a su mujer como Cristo ama a su iglesia, entonces no la aplasta, no abusa de ella. Entonces no es que sea machista este pensamiento, razonamiento de San Pablo que lo profesa la iglesia. Sino que realmente debe haber en el matrimonio uno que es cabeza. En este caso es el hombre, es el que de la autoridad. La mujer aporta la otra parte, esa parte de ternura, de amor, ese cariño. Quien te enseña generalmente a hablar, a caminar. Quien se quita prácticamente las cosas de sus manos, la comida de su boca para alimentar a los hijos. La madre. Por eso celebramos también el Día de la Madre, que es un día tan importante. Y resaltamos el valor de la mujer, que a la mujer la echamos de un lado. Entonces todo esto viene tantas veces como una amenaza al matrimonio cristiano. Decíamos también que en el matrimonio cristiano debe haber una apertura a los hijos, a la vida. Ahora, Dios da los hijos. Recuerden, los hijos no son un derecho del matrimonio. Dios lo da. Hay algunas personas que no lo pueden tener, pero esto no tiene que ser un motivo para la separación o divorcio. ¿Por qué? Porque los hijos son frutos del amor. Pero si no hay hijos, entonces no hay amor. Claro que no es así. Puede haber amor aunque no haya hijos. Se pueda también optar por la adopción de los niños cuando no pueden venir por una u otra razón. Pero la idea siempre es esa. Que haya una apertura, una generosidad a colaborar con Dios en la procreación de los hijos. Dice un salmo, son como flechas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que tiene llena su aljaba. No temerá cuando lleguen los enemigos a pelear, a agarrear contra él. Por eso hace esta semejanza. Un guerrero tiene una aljaba. La aljaba es el lugar donde se colocan las flechas, ese bulto que se ponen los que llevan la flecha, el arquero. Y dice que así también es el matrimonio. Como aquel que tiene llena su aljaba, llena de flecha y puede defenderse cuando vienen los enemigos. Por eso decíamos que los métodos anticonceptivos también son una amenaza para el matrimonio y para el plan de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Por eso la iglesia habla de la paternidad responsable. Que es la paternidad responsable, tener los hijos, tener esa generosidad con Dios, pero también saber que hay momentos en que hay que distanciarlos. No estamos hablando aquí de que hay que cortar, sino distanciar. Recuerden, no somos nosotros los dueños de la vida. Dios es el dueño de la vida. Si hay alguna situación grave, mencionábamos alguna, una situación psicológica, una situación muchas veces económica, que cuantos menos realmente. Pero hay situaciones en que realmente se hace necesario distanciar un poco los hijos. Pero siempre teniendo eso, de que yo soy un colaborador con esta obra de la procreación. No soy el dueño de la vida. Dios es el dueño de la vida. Y por eso nosotros somos simplemente aquellos que colaboramos en la familia, el matrimonio, para que la prole llegue a este mundo. Así es, para que no se confundan. Una cosa es cortar y otra cosa es momentáneamente parar. Distanciar. Distanciar. Así es que ustedes nos vamos a distanciar un momentito. No se muevan. Continuamos con el resumen. Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando sobre el resumen de la semana pasada. Vamos a concluirlo y de inmediato entramos al tema correspondiente a esta semana, Pablo. Muy bien, entonces decíamos que en el tema del matrimonio es importante la prole, los hijos. Los hijos son una bendición de Dios. Y es importante que cuando uno se va a casar, tenga esto presente. Porque muchos, lamentablemente, por ese mismo tema de que no pueden procrear, terminan separándose. O de repente hay también un hijo fuera del matrimonio, buscando como ese consuelo. Y no, saber que los hijos deben nacer del matrimonio y que son un don de Dios, no un derecho de la pareja. Por eso cuando hay alguna dificultad, también está la opción de adopción. Hay muchos niños que necesitan ser adoptados. Y está la responsabilidad de tener los hijos y dedicarse a ellos, cuidarlos, alimentarlos, educarlos. No es para echarle la carga a otros, sino que el matrimonio debe hacerse responsable. Por eso la paternidad, responsables. Entonces, vamos a comenzar ya con el siguiente tema que vamos a tocar hoy, que es el tema de Pentecostés. Pentecostés, día de fiesta. Pentecostés, día de gracia. Pentecostés, día de la iglesia. De la iglesia del Señor. De hecho, si nosotros buscamos, por decir una cosa, una fecha para decir dónde nace la iglesia, dónde está el origen de la iglesia. El origen de la iglesia, claro, está Jesucristo. Él ha dicho a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las fuerzas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero, como para decir la explosión de la iglesia como tal, la comunidad cristiana, surge justamente en Pentecostés. Recuerden que los discípulos estaban temerosos, estaban alegres ya porque habían visto al Señor. Cristo resucitado se le había aparecido varias veces, pero todavía les faltaba el don del Espíritu Santo para salir y entonces a viva voz dar gratis lo que gratis habían recibido, que es el anuncio del Evangelio. Entonces, Pedro aparece anunciando el querigma, aparece anunciando lo que Dios había hecho con ellos y con todo el pueblo. Y allí entonces surge lo que llamamos la primera comunidad cristiana, donde mucha gente se adhiere al grupo de los apóstoles y comienzan a formarse las primeras comunidades cristianas. Entonces, vamos a leer el texto del libro de los hechos de los apóstoles, donde nos habla acerca de Pentecostés. Es el capítulo primero de los hechos de los apóstoles. Dice que en el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha. Ah, eso lo vamos a ver, eso lo vamos a ver. ¿De dónde viene Pentecostés? ¿Libro de los hechos? De los hechos de los apóstoles en el capítulo segundo. Dice, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, es que no son galileos todos estos que están hablando, pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Todos estaban estupefactos y perplejos y se decían unos a otros. ¿Qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están llenos de mosto. Entonces Pedro, presentándose con los once, levantó su voz y les dijo, Que les quede esto bien claro y presten atención a mis palabras, no están estos borrachos como ustedes suponen, pues es la hora tercia del día, sino que es lo que dijo el profeta. Sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus jóvenes verán visiones y sus ancianos soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bien, entonces, aquí aparece el acontecimiento de Pentecostés. Lo primero es detallar, como decía Jackie, de dónde viene la fiesta de Pentecostés, que es Pentecostés. Primero que el término penta significa cinco. Recuerden cuando estábamos en la escuela, estudiábamos música y se nos hacía el dibujo del pentagrama. Esa pizarrita que tenía esas cinco líneas donde se colocan las notas musicales. Entonces, Penta, cinco. De Pentecostés quiere decir los 50 días. ¿Y qué eran esos 50 días? Es 50 días en que el pueblo de Israel celebraba una fiesta. ¿Cuál fiesta? ¿El Espíritu Santo? No, todavía no era el Espíritu Santo. El pueblo de Israel celebraba Pentecostés desde antiguo. ¿Y qué era lo que recordaban en Pentecostés? Dos cosas importantes. Lo primero, la entrega de las tablas de la ley en el monte Sinaí. Por eso veremos de qué forma es la manifestación. Y segundo, Pentecostés es también una fiesta en la que el pueblo presenta a Dios las primicias de la cosecha. Eso es importantísimo que lo tengan en cuenta. Primero, la ley, los diez mandamientos, la alianza de Dios en el Sinaí. Segundo, la entrega de la primicia. Los primeros frutos que se cosechaban no eran para el que los sembraban, no eran para el dueño de la cosecha, sino que eran para Dios. Se ofrecían en el templo. Entonces, dice, al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Tercera cosa, el lugar. ¿A qué lugar se refiere? Según la tradición, ese lugar es el mismo sitio donde Jesús celebró la última cena, el llamado Cenáculo. Recuerden que cuando Cristo ascendió al cielo, celebramos justamente la semana pasada, el domingo pasado, celebramos la fiesta de la ascensión del Señor. Y Él les dice, no se alejen de Jerusalén. Les dice que permanezcan en Jerusalén hasta que reciban la promesa de lo alto. ¿Cuál era la promesa? El Espíritu Santo. Dice Jesús, yo me voy, pero les enviaré el Espíritu Santo, el paráclito. Él les defenderá, les recordará, les enseñará todo. Es la promesa del Padre. El Padre envía el Espíritu Santo por medio del Hijo a los apóstoles. Entonces, la tercera cosa, decíamos, el lugar, que es el Cenáculo. Dice que estaban todos juntos en este lugar y vino un acontecimiento. ¿Qué fue lo que aconteció? Dice, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Un viento impetuoso, una ráfaga. Imagínense ustedes, un viento huracanado. ¿Recuerdan ese sonido, ese silbido que hace el viento cuando sopla fuerte? Pues bien, vamos a buscar en el libro del Éxodo, en el capítulo 23, 14. Éxodo 23, 14. También le llamaba la segunda Pascua, Padre. ¿Cómo es? Que también se le llamaba la segunda Pascua. Es una de las fiestas más importantes después de la Pascua. Hay otra también, se le llama, de hecho, la fiesta. Ahí vamos a hablar un poquito de eso. Dice, Éxodo 23, 14. Tres veces al año me celebrarás fiesta. Guardarás la fiesta de los ácimos durante siete días. Comerás ácimos, como te lo he mandado en el tiempo señalado en el mes de Abib, pues en él saliste de Egipto. Nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. También guardarás la fiesta de la ciega, de las primicias de tu trabajo, de lo que hayas sembrado en el campo y la fiesta de la recolección al término del año, al recoger del campo los frutos de tu trabajo. Tres veces al año se presentarán tus varones delante de Yahvé, el Señor. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Fíjense ustedes, esas tres fiestas tienen una ofrenda y esa ofrenda se hace en el templo. Tengan esto presente, ofrenda, ¿y dónde se hace la ofrenda? En el templo. Recuerden que Jesús dirá en un momento, destruyan este templo y en tres días lo levantaré. O sea que va a llegar un momento en el año 70 en que se destruirá el templo y ya no habrá templo. Sin embargo, esa primicia que ya no se puede llevar al templo toma una nueva condición y vamos a ver por qué. Entonces, decimos, volvemos al texto de los hechos de los apóstoles. Entonces dice, de repente vino del cielo un ruido como una ráfaga. Esa ráfaga aparece también ese viento huracanado, esa potencia, en otro acontecer que vamos a ver después de la pausa. Así es, en ese viento huracanado tenemos que pausar. Ustedes no se muevan. Continuamos. Gracias por mantenerte en sintonía. Antes de la pausa ya el Padre iba a explicarnos sobre el libro de los hechos de los apóstoles. A ver, y seguir explicando, Padre, por qué realmente es Pentecostés, por qué se celebra y por qué lo del templo. Así que vamos a ver. Entonces, decíamos que entró un viento impetuoso, dice. Cuando el pueblo de Israel sale de la esclavitud de Egipto, que está en el desierto, llegan a la falda del monte Sinaí. Y dice que Dios en el monte Sinaí habló al pueblo, pero el pueblo tenía mucho temor. ¿Por qué? Porque dice que cuando Dios hablaba, se escuchaba como si fueran truenos. Y dice que en el monte comenzó a salir una humareda. Y caían como rayos y un temblor potente. Entonces, el pueblo pensó que se iban a morir. Y dicen a Moisés, oye, sube tú, habla tú con Dios porque tenemos temor de morir. Entonces, Moisés es el que sube al monte y ahí está 40 días y 40 noches en el monte y recibe las tablas de la ley, la alianza, los diez mandamientos. Entonces, el pueblo en esta fiesta de Pentecostés recuerda esta alianza. Esta alianza que Dios hace entregando como si fuera el documento. Cuando dos personas se casan, por ejemplo, se hace un acta de matrimonio. Cuando dos personas hacen algún negocio, un pacto, firman un documento. ¿Cuál es el documento de esta alianza de Dios con su pueblo? Las tablas de la ley, los diez mandamientos. Entonces, ellos recuerdan también esta alianza que Dios ha hecho con ellos en el día de Pentecostés. Pero también está la otra parte que leíamos acerca de las fiestas. Dice que hay que durante esos días de fiesta se come pan ácimo. El pan ácimo es el pan sin levadura, el mismo pan que comerá Cristo el día de la Pascua. Y entonces, ese día de la Pascua se come el pan y se prolonga la fiesta de los ácimos durante esos 50 días. Entonces, el pueblo, en esos días que recibe el fruto de la cosecha, hace una ofrenda a Dios. Dice, no te presentarás al Señor tu Dios con las manos vacías. Decía el libro del Éxodo que hemos escuchado. ¿Y qué había que llevar? Había que llevar la primicia, el fruto de la cosecha. Yo me pasé todo este tiempo, seis meses, el tiempo que sea, que sembré, que cuidé la siembra, que después podé, toda la fatiga. Ahora estoy contento. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo de la recolección. Recuerden que la Pascua se celebra siempre en primavera. Primavera es el momento en que surgen las flores. Y después de las flores, ¿qué vienen? Vienen los frutos. Entonces, después que ya tienen los frutos, vamos a entregar al Señor los primeros frutos, como diciendo. Este fruto yo lo obtuve no por mí, sino porque Dios hizo posible que la tierra me los entregara. O sea, es un agradecimiento al Señor por los frutos de la cosecha. Entonces, lo primero se reserva para Dios. ¿Por qué yo decía que había que ponerle atención a esta parte? Porque cuando ya no hay templo, ya no hay que ir a ofrecer a Dios las primicias en el templo porque ya no existe. Aparece un nuevo templo. ¿Y ese nuevo templo quién es? Jesucristo. Él dice, destruyan este templo y en tres días lo reconstruiré. Y hablaba, dice San Juan, de su propio cuerpo. Ese es un detalle. Segundo detalle. ¿Cuál es la primicia que hay que ofrecer a Dios? Ya no hay que ofrecer a Dios los frutos de la cosecha de la tierra porque hay uno que se ha ofrecido a sí mismo en sacrificio. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. Ya la alianza del Sinaí ya no es la que nosotros vamos a llevar adelante. Ahora es la alianza de Cristo. No es que quedan abolidos los diez mandamientos. No. Pero dice Cristo que los mandamientos se resumen en dos. Amar a Dios y amar al prójimo. Y dirá también, el mayor de todos es amar al otro como a sí mismo y él da un paso más encima. Ámense como yo les he amado hasta el punto de dar la vida por los demás. Dice también San Pablo, si nosotros vemos en la Carta a los Corintios, vamos a buscar el capítulo primero de la Carta a los Corintios, en el capítulo 15, vamos a leer del versículo 19 al 20. Dice, Si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra esperanza en Cristo, somos los más dignos de compasión de todos los hombres. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos como primicias de los que durmieron. Porque habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. ¿Qué está diciendo San Pablo? Que Cristo es la primicia. Por eso dirá, Él es el primogénito de toda criatura y es el primero en todo. O sea, ¿cuál es la primicia que Dios quiere? ¿El fruto de la cosecha de la tierra? No, no. La primicia que Dios quiere, la más agradable, la ha ofrecido Él mismo en su Hijo. Por eso Cristo es la primicia que se ofrece a Dios. Recuerden, cuando hablábamos en la Semana Santa, hablábamos del Getsemaní, y decíamos que Getsemaní, el nombre significa la prensa de aceite. Y decíamos que Cristo en Getsemaní sudó gotas de sangre por la angustia que tenía, por lo que se le venía encima. ¿Y qué se ofrecía a Dios de ese monte? El primer fruto, que era el primer aceite, el que decimos el aceite extra virgen, lo mejor que había. El premium. El premium, el que se sacaba sin tener que aplastar, machacar el fruto del olivo, o sea, la aceituna, sino que con el propio peso de la prensa iba saliendo el aceite. Por eso Cristo queda, antes de entrar en la pasión de ser flagelado, Él da el aceite que es el extra virgen, o sea, se da a sí mismo, da la primicia para Dios. Por eso el aceite extra virgen, la primicia, se llevaba al templo, se ofrecía para que el sacerdote lo ofrezca a Dios. Pues Cristo es el sumo y eterno sacerdote que se ofrece a sí mismo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Miren por dónde va la cosa. Y de igual manera, ya aquí también, ustedes ahí en su casa, eso nos da a entender a nosotros que de igual manera, el Señor debe ser la primicia. Estábamos pensando casi igual. Debe ser el centro de nuestras vidas. Así es. No, y que cuando tú te sientes, yo lo vi de esa forma, cuando tú te sientas tan oprimido, tan aplastante o aplastado, y tú sientas ese dolor, también ofrecérselo como primicia al Señor. Exactamente. Siempre el dolor tiene un valor inmenso en el cristianismo. ¿Por qué? Porque se puede ofrecer a Dios. Te ofrezco mi sufrimiento por esta o por aquella causa. Entonces, fíjense ustedes por dónde vamos. La ley, antigua alianza, las tablas de la ley, ¿verdad? Montesinaí, un viento que sopla fuerte, Cristo que se ofrece como primicia a sí mismo, es el primogénito de toda criatura, el templo, el lugar, decíamos el cenáculo, todas estas cosas que fueron prefiguración en el Antiguo Testamento, toman un verdadero sentido, el sentido nuevo y eterno en Jesucristo. Vamos a seguir leyendo el texto de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ver qué sigue diciendo este texto, el día de Pentecostés. Dice, Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Recuerden, Montesinaí, fuego, viento, humo, ahora aparece otra vez el fuego, pero ahora no sobre el monte, sino sobre la cabeza de los apóstoles. Y dice, Quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Otras lenguas. Vamos entonces hacia atrás de nuevo. Cuando en el libro del Génesis dice que los hombres comenzaron a construir una torre, dice, Oye, vamos a construir una torre para hacernos famoso, una torre que llega hasta las nubes. Allí aparece lo primero es la soberbia, el hombre que quiere ser como Dios, ser reconocido, ser alguien, ser grande. Entonces dice que Dios ha visto esta actitud de los hombres y dice, Oye, si han comenzado esta obra, imagínate hacia dónde querrán llegar. Entonces dice que hablaban una sola lengua. ¿Y qué hizo Dios? Dios confundió la lengua. Entonces no se podían entender entre ellos y por eso no pudo terminar la construcción de la torre de Babel. Primero, Babel, que es Babel, confusión de lenguas. Y ahora aparece Pentecostés, donde dice que hablaban diferentes lenguas. En Babel, diferentes lenguas para confundir y dividir. Y dice que se dispersaron los hombres y no pudieron seguir construyendo. Pero ahora en Pentecostés es al revés. Hay diversidad de lengua, pero un mismo espíritu. Por eso decimos que la iglesia es una. Está en todas partes del mundo. Habla diversidad de lenguas, pero mantiene la unidad en el espíritu. Entonces, lenguas en Babel, Antiguo Testamento. Ahora diversidad de lengua en el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés. Padre, con relación a eso, yo quiero hacerle una pregunta que me imagino que es la pregunta de muchos desde el otro lado de la pantalla. Y es que era diversidad de lenguas, pero lenguas entendibles, idiomas. Entonces, a ver si uno ve a una persona que está en la presencia del Espíritu Santo y te habla en lengua, pero esa lengua muchas veces nosotros no la conocemos. No es un idioma per se. Exactamente. Dice el apóstol San Pablo que esa es la lengua de los ángeles. Por eso dice en la Carta a los Corintios... Perdón, repíteme quién dice eso, San Pablo. San Pablo, en el capítulo 13 de la Carta a los Corintios. ¿Sabe por qué le digo que repita, Padre? Y perdona que le interrumpa de nuevo. Porque muchas veces dicen, a mí me están hablando una cosa extraña, y qué sé yo lo que están diciendo, y que por aquí son como locos, ¿me entiendes? Claro, claro. Entonces, dice San Pablo, aunque hablara la lengua de los ángeles, si no tengo amor, no me sirve de nada. Y en otro momento dirá que cuando aparezca el don de lengua, es importante que haya un hermano, por lo menos, que también tenga el don de interpretar la lengua. Porque ese hermano está hablando en lengua, pero quizás nadie le entiende y no edifica a la iglesia. O sea, es una conexión entre él y Dios, pero eso no edifica al resto. Por eso él dice, es bueno que si hay alguien que pueda interpretar la lengua, entonces haga la interpretación. O sea, eso existe, eso existe, el don de lengua, pero es importante saber también cómo usarla, y también existe de todo. O sea, yo creo que hay gente que también engaña con ese tema. O sea, gente que de repente tú lo ves, que supuestamente hablan en lengua, y después tú ves su vida y tú dices, ven acá, pero la vida de esta persona no compagina con eso, ¿no? Exacto. O de repente comienzan a hacer una oración y en dos segundos ya están hablando en lengua, y dicen, pero cómo tan rápido se cambia, entonces te deja como pensando. Pero de que existe, existe el don de lengua, pero vamos a seguir después de la pausa. Se confirma con lo que usted dice y con los hermanos que tienen el don de interpretarlo. Ahí también se confirma. Y nosotros vamos a seguir edificándonos luego de esta pausa. No se muevan. Yo me siento feliz porque encontrar así piezas que te queden tan bien, que tú te sientes tan cómoda, solamente puedes encontrarlo en mi Store RD. Mira qué linda sabatica. ¿Verdad? Para toda ocasión, mi Store RD, síguenos en Instagram. No te pierdas que tienes exclusividades. Mi Store RD. Gracias por seguir con nosotros. Y antes de la pausa, todavía seguimos conversando sobre el libro de los hechos de los apóstoles porque realmente hay todavía más que aprender. Aquí ya en el cuarto bloque, padre, pero necesitamos seguir aprendiendo. Eso. Pero a millón que ve el programa, señora. Y tantas cosas que hay. ¿Qué hay que decir? Hay mucho que decir y es poco el tiempo. Así es. Entonces, continuamos con los hechos de los apóstoles. Dice, había en Jerusalén hombres piadosos que allí residían, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Estupefactos y admirados decían, ¿es que no son galileos todos estos que están hablando? Pues como cada uno de nosotros le oímos en nuestra propia lengua nativa, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, El Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia, fronteriza con Sirene, forasteros romanos, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos estaban estupefactos y perplejos y decían unos a otros, ¿qué significa esto? Otros, en cambio, decían riéndose, están llenos de mosto. A esto de que la gente se sintiera tan abrumada al ver este acontecimiento, estupefactos, dice, es importante saber qué era lo que decían los apóstoles, de qué hablaban. Dice que hablaban de las maravillas de Dios. Fíjense ustedes, cuando ellos están hablando de diferentes lenguas, lo que están manifestando las maravillas de Dios, lo que Dios ha hecho, la grandeza del Señor. Se están alabando, bendiciendo a Dios por toda su grandeza y su poder. Ojalá que también nosotros podamos manifestar eso, la grandeza del Señor siempre en nuestras vidas. Y dice que venían de diferentes lugares y se sorprendían. No son galileos. Otros, en cambio, se reían, están llenos de mostos, o sea, están borrachos. Sin embargo, Pedro dice, no, ahora estamos en la hora tercia. No es posible que estemos borrachos. Es que se está cumpliendo lo que había dicho el profeta. Había dicho Dios a través del profeta que iba a derramar su espíritu sobre toda carne y que los ancianos, los jóvenes, tendrán visiones, profetizarán. O sea, se está cumpliendo esa profecía que ya Dios había dicho a través del profeta ahora en el Nuevo Testamento, en su iglesia. ¿Y qué significa esto? Que la iglesia es una y tiene la catolicidad, o sea, tiene la visión, tiene la misión, tiene el poder de evangelizar en todas las lenguas. Hoy estamos acá, la liturgia se hace en lengua castellana, pero la misma liturgia que estamos celebrando acá se puede celebrar al mismo tiempo en otro país y una hora antes o muchas horas antes o después en otro, en diferente idioma, en China, en Japón, en Australia, en Grecia, en latín se hacía antes que era la lengua oficial de la iglesia. Sin embargo, hoy día la iglesia tiene lo que se llama la predicación y la liturgia en las lenguas vernáculas, o sea, la lengua de cada pueblo. Por eso, la iglesia mantiene la unidad, pero la diversidad. Entonces, esto, este don del Espíritu Santo es lo que da a los apóstoles la parresía, el celo, la valentía para salir a evangelizar. Recuerda que antes estaban temerosos, ya no, porque el Espíritu Santo es el que les impulsa, el que les mueve, que este Espíritu Santo también nos mueva a cada uno de nosotros. Hay todavía un tema que me gustaría tocar acerca de esto de la primicia, porque dice que había gente de muchos lugares y por qué había gente de muchos lugares, venían de diferentes zonas, porque justamente, recuerden que en la fiesta se hacía un ofrecimiento al Señor de los frutos y a dónde se ofrecía, en el Templo de Jerusalén, o sea, que aunque estuvieran en otros lugares, iban en peregrinación a Jerusalén a llevar el fruto de la cosecha y se quedaban allí y celebraban todos estos días festivos. En un momento tocábamos también las diferentes fiestas, como la fiesta de la que más conocemos realmente, la fiesta de Pascua, pero está la fiesta que decíamos de los panes ácimos, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las tiendas, la fiesta del perdón, eran diferentes fiestas que había en Israel. Muy alegre ello, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nosotros de ellos hemos heredado también, que eso es una cosa que no debemos perder. En el mundo protestante, lamentablemente, eso no existe. No. No existe. Darle el sentido a la palabra. Exactamente. Sin embargo, nosotros todavía mantenemos que es una cosa muy bonita y que ayuda bastante el tema de las peregrinaciones, el tema de las fiestas, el año litúrgico, o sea que el año está dividido en diferentes bloques y cada uno tiene una fiesta diferente. O sea, es vivir de fiesta en fiesta, eso estamos llamados los cristianos. A propósito, que usted tiene su color también, padre. El color de Pentecostés es el color rojo que es el color que hace referencia al Espíritu Santo. Entonces, en Pentecostés decimos también que los apóstoles recibieron la plenitud del Espíritu Santo porque ya cuando Cristo resucita ya aparece, dice que estaban las puertas cerradas, recuerden cuando celebramos el Domingo de la Divina Misericordia, segundo Domingo de Pascua, dice que Cristo sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes se los retengan les quedan retenidos. O sea, ya recibieron el Espíritu Santo, pero en Pentecostés reciben la plenitud del Espíritu Santo. También nosotros al recibir el bautismo recibimos el Espíritu, pero en la confirmación recibimos la plenitud del Espíritu Santo. Recuerden que ya tratamos el tema sobre el Espíritu Santo con sus siete dones y con los frutos también. Entonces, para terminar con el tema de la primicia, vamos a ir al libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 14 del libro del Apocalipsis, vamos a ver en el versículo cuarto o quizá un poco antes, vamos a ver. Vamos a leerlo desde el 3. Dice, cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico fuera de los 144 mil rescatados de la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al cordero a donde quiera que vaya y han sido rescatados de entre todos los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Y en su boca no se encontró mentira y no tienen tacha. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Fíjense aquí, está hablando de unas primicias. Dice que cuando se habla de los 144 mil no significa que son solamente 144 mil los que se salvan. recuerden que 144 mil es un número simbólico. Hace referencia a 12 mil de cada una de las tribus de Israel. Entonces, 12 por 12 es 144 mil. ¿Cuál de la tribu no tocó a nosotros, padre? Bueno, si tenemos que buscar una tribu, tendríamos que ser de la tribu de Judá porque Jesús era de la tribu de Judá. Entonces, somos de la tribu de Judá. O de Abraham. De Abraham descendemos todos. Somos descendencia de Abraham. Bien, entonces, aquí hay un detalle, aquí hay un detalle muy curioso. Dice que cantaban un cántico nuevo. 144 mil cantaban un cántico nuevo y dicen, hay un detalle aquí muy importante, ¿cuál es la característica que tienen estos 144 mil? ¿Recuerdan qué decía? ¿De qué? O sea, es su mismo espíritu. Sí, pero decía que esos seguían al cordero día y noche y otro detalle. Dice, eran vírgenes. Ah, sí. No se mancharon con mujeres y no hubo engaño en su boca. Ajá, entonces. Vamos a leerlo de nuevo. Sí, porque entonces ahí tenemos una confusión. Vamos a leerlo de nuevo. Dice, estos son los que no se mancharon con mujeres pues son vírgenes. Estos siguen al cordero a donde quiera que vaya y han sido rescatados entre todos los hombres como primicia para Dios y para el cordero y en su boca no se encontró mentira y no tienen tacha. ¿Quiénes son rescatados para el cordero son vírgenes y no tienen tacha? Los sacerdotes. Ah, aquí hay una referencia señores, aquí hay una referencia. No me digas, no me bajes. Hay una referencia. No podemos partir así, ¿no? También a esos que Dios ha reservado para sí, que los saca del grupo, no quiere decir que sean mejores, los saca del grupo porque se los reserva como un primicia, o sea, son muchos hijos pero de eso yo voy a acoger a este y los reservo para mí y seguirán al cordero día y noche, no se casarán, serán vírgenes y no encontrarán tacha en su boca. Ajá, entonces el hombre que se casó ya se embromó. No, por eso decía yo, señores, estamos con el tiempo muy corto, por eso yo decía que no significa que son los únicos que se van a salvar pero estos tendrán un apartado, o sea, estos tendrán por decir un lugar privilegiado, ¿por qué? Porque Dios se los reservó para sí. Y esos son los que van a tener la primicia. Exactamente, se ofrecen a Dios como unidad. Yo no quiero, yo quiero largar el tiempo. Lamentablemente, tenemos que concluir porque el tiempo se acabó. Sí, pero antes yo quiero decir algo. Y hay muchas cosas que todavía debimos decir de Pentecostés pero ya será para otra ocasión. Por ejemplo, curiosidades, en griego el quincuagésimo día se dice Pentecostés en mera. También en los países anglosajones este día es conocido como White Sunday, o sea, Domingo Blanco que ese dato nosotros no lo teníamos. Y en Italia, eso me gustó, antes tenían la costumbre de esparcir pétalos de rosas desde los tejados de las iglesias para recordar el milagro de las lenguas de fuego sobre la cabeza de los apóstoles. ¡Qué chulo! Muy bonito. Señores, lamentablemente el tiempo ya no da para más. Lamentable. Así es que nos vemos en la próxima entrega. El Señor les bendiga grandemente y desde aquí les imparto esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta una próxima entrega. ¡A vivir todo Pentecostés! ¡Claro! ¡Pentecostés!